Te presento al Omnipotente, creo que creo los cielos, tierra, mar y este rapero que te hablará humildemente El Omnipotente, separó las aguas del Jordán y liberó mi mar A todos lo conocen como es Santo, 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 Espíritu Santo Tengo de rodillas ante su poder en llanto, simplemente no lo aguanto, presenciame quebranto Está en todo lugar, no te puedes ocultar, Dios de los ejércitos, el príncipe de paz Todo lo conoce, lo sabe, no cabe dudar, creó las notas musicales incluyendo el género de la doblada El H, principio y el final, cordero y el león de Judá Habito en el abrigo del Altísimo, Moro en su sombra, el Omnipotente tuya es la Conectando con mi gente, voy en busca de la meta, con el Dios soy mi presente, mi potente nuevamente Oye déjame que te presente, Cristo me limpió la mente, una vida diferente No te miento la verdad, yo trabajo llevando el Evangelio sin decir una mentira Hablo la verdad, me inspira, mi vida también estaba perdida Pero tengo más de mil razones para predicarte del que murió por tu vida Por la mía, pero resucitó, mi Cristo venció la muerte porque eso es mi potente Aquí no hay otro fuerte, vamos levanta la mano, dale gloria, dale honra Solo Cristo al soberano, Él se la merece, no perece Felipenses 413, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece Yo lo creo, amo la verdad y por amor yo me rapeo Yo no soy de ustedes pero mi Dios es bien grande ¿Quién? Jesucristo el Rey de Reyes, el Omnipotente El que lo puede todo sin necesidad de tantos, ni estatua ni retrato Disculpen lo directo, no me trago lo barato Solo digo la neta, detuvo este planeta Te da vida perpetua y te entrega su amor con fidelidad perfecta En el agua caminó, la vista de los ciegos dio En tres días resucitó, de la lepra lo libró El Jordán nos separó y detuvo la tormenta Así que ponte en la cabeza que es el único que manda Ni virgenes, ni papas, sacerdotes, ni profetas Tú quieres que me calle pa' que no me comprometa Nah, es mejor que se los diga pa' que entiendan cuando suene la trompeta Jehová de los ejércitos, su nombre se respeta No, 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 no Gracias por ver el video.